En un puerto italiano al pie de las montañas vive nuestro amigo Marco En una humilde morada se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá Pero un día la tristeza llega hasta su corazón Mamá tiene que partir cruzando el mar a otro país No te vayas mamá, no te alejes de mí Adiós mamá, pensaré mucho en ti No te olvides mamá, que aquí tienes tu hogar Si no vuelves pronto iré a buscarme donde estés No importa donde vayas, te encontraré